conflictos, hablando de pugnas, hablando de casos de corrupción, bueno, de escándalos, viejos escándalos en nueva Asamblea Nacional. ¿Se acuerda que le habíamos comentado la semana pasada acerca del asambleísta que dijo que sí, que no tiene miedo, vengan a revisar, si quieren revisar el teléfono, vengan? Y que supuestamente era el asesor, bueno, ya lo despidió, luego salió diciendo que era broma, que solo eran bromitas de los asesores, que nada era cierto y que nada se concretó. Uy, papá, está jodido, bien jodido. El señor Pereira niega estar involucrado en actos de corrupción. Permiso. Dice acá, ya a las nueve, ¿qué fue? Uy, este pana está más que dado. Jenny Escobar, actualiza, papá, actualiza la página. Jejeje, actualicen, cada vez que sea, tienen que actualizar. Ah, y otra cosa, la campanita no tienen activadas muchas personas. Activen la campanita que diga todas las notificaciones. Bueno. El señor Segovia, perdón, el señor Pereira niega estar involucrado en corrupción. Desafía a su colega Segovia a que presente una denuncia ante la fiscalía. El asambleísta Darwin Pereira de Pachacuti demanda que se compruebe que cometió un acto de corrupción por parte de su equipo de trabajo, del cual forma parte Peter Armijos. Sin embargo, lo votó. A decir del parlamentario, no hay ningún caso de corrupción porque no hay ningún médico trabajando, no hay un solo ministro que haya sido abordado por mí, por Peter, ni por nadie de su equipo. La conversación se produjo en otro contexto, señaló Pereira, quien contó que se reunió con el ministro de Obras Públicas y con el secretario de la Cenecit. Con ninguno de los dos hablamos de cargos públicos, insistió el parlamentario. Retó a su colega legislador Bruno Segovia, independiente, a que ponga la denuncia en la fiscalía y que le compruebe, o sea, así como, a ver papá, o sea, compruébame, reclamó que no se puede decir que es corrupto porque se supone. Y en ese sentido tiene razón el señor asambleísta Darwin Pereira. Totalmente de acuerdo, mi querido asambleísta. Eso es verdad. En su oportunidad, Segovia pidió investigar los mensajes enviados por Armijos, asesor de Pereira, que demostrarían que estaría gestionando cargos en instituciones públicas. El 26 de agosto pasado, Segovia dijo que recibió una captura de un chat de WhatsApp en el que el asesor de Pereira ofrecía puestos públicos para médicos, docentes, para el Ministerio del Trabajo y para la empresa eléctrica, sin especificar cuáles eran, ¿no? ¿Nos llegó la información? ¿No podemos revelar la fuente? Declaró Segovia, quien dijo que debe dar respuestas del asesor, más allá del legislador Pereira. Bueno, viene de la mano con el tema que vamos a presentar más adelante acerca de estos pinchazos telefónicos que andan denunciando, ¿no? Esto de acá es un tema bastante contradictorio. ¿En qué sentido? Porque muchos de ustedes pueden pensar y decir, sí, es verdad que los intercepten, pero ¿saben qué? Eso es atentatorio al derecho a la libertad y es atentatorio mientras no tenga un procedimiento judicial que respalde el hecho. Nadie, por más que usted diga o digamos o la lógica nos lleve a decir, sí, que se los investigue. Obviamente por ahí alguna barrabasada se le sale a estos pillos. Que los escuchen. Por más que se tenga ese concepto, mis queridos amigos, no es legal. A usted nadie tiene el derecho de interceptarle sus llamadas a menos que esté dentro de un proceso de investigación judicial y ese acto esté respaldado por la orden de un juez. ¿Ok? Ya vamos a hablar de aquello más adelante. Sin embargo, Darwin Pereira, a pesar de que dice que no hay corrupción, a pesar de que dice que no ha pasado nada, votó a su asesor. Una cosa que me parece extraño. El asambleísta anunció la separación del asesor Peter Armijos, quien es señalado por una presunta gestión de cargos públicos. A través de sus redes sociales, el legislador informó de su decisión y resaltó que una de sus razones de la desvinculación es para que tenga tiempo y libertad suficiente para ejercer su derecho a la defensa. Si pensaron que con estos ataques me iban a minalar o a callar, se equivocaron. Ahora más fuerza y con más entereza que antes, voy a fiscalizar, escribió Pereira en su página de Facebook. Bueno, mis queridos amigos, así es la historia politiquera y así son los casos que se andan revelando, mis queridos amigos. ¡Suscríbete al canal!